¿Qué ha tenido un simple comentario de la repercusión inusitada? En realidad, sí, tenemos un nuevo gobierno que asume y hay funcionarios que son cercanos en las distancias, como Cano, que aparte va a tener una función importante en temas que le incumben al Ministerio, como es el desarrollo de economías regionales, como es el plan ferroviario, que según ellos tienen pensado implementar. Como muchas de esas cosas nosotros ya las hicimos, esto del puerto seco, de trabajar, de hacer acuerdos con el Belgrano Carga, de intensificar las relaciones con Chile, que es algo de lo que acabamos de hablar. Entonces, bueno, en esa reunión nosotros lo pondremos al tanto a él de qué es lo que venimos haciendo, escucharemos qué es lo que tienen pensado ellos para la región y seguramente trabajaremos en concordancia en eso, es lo que esperamos, ¿no? Un poco por ahí pasa el tema. El puerto seco, ¿de qué es lo que tenemos que hacer un cambio de lugar de donde lo teníamos planificado? Porque la expectativa que hay en estos momentos es mucho mayor que la que teníamos cuando se eligió el terreno, así que lo que se decidió es hacerlo en otro lugar y eso es lo que se está resolviendo en estos días, viendo cómo hacemos con esos terrenos que son un lugar más o menos cercano, siempre en recreo y siempre a la vera de la vía, ¿no? Pero los recursos para hacerlo ya los tenemos, parte de esos recursos, por supuesto que el proyecto es importante, ¿no? Demasiada parte va a ser un proyecto evolutivo, donde se va a ir haciendo, va a ser modular, se va a hacer de una parte, de otra parte, pero siempre en función de la demanda que vayamos teniendo. Entonces estamos viendo de hacerlo en un predio mucho más grande, que está en el orden de las 70 hectáreas, pero hacerlo en dos etapas, la adquisición de los terrenos, una etapa de 35 hectáreas y otra después de otras 35, y en esas 35 ir creciendo con la infraestructura, ¿no? Ministro, en relación a lo que va del año, lo considera positivo, y la otra, ¿ustedes creen que van a continuar los planes de seguridad? ¿La ayuda de los profesores que ustedes también consideren? Nosotros, ustedes saben que nosotros dependemos muchísimo de Nación, ustedes saben que a nosotros nos tocó heredar una provincia con el 95% de su participación gastada en sueldo ni en el funcionamiento del Estado, y eso significa que para que Catamarca crezca se necesita del apoyo de Nación. Nosotros lo hemos dicho desde el primer día, y eso no ha cambiado, eso sigue siendo así. Así que la predisposición de nuestro lado sigue siendo la misma, por una razón muy sencilla, si nosotros no acompañamos a nuestros productores, se cae el precio de su producción, y si nosotros no intervenimos en el mercado como lo hemos venido haciendo, se cae el precio de ese producto. Y cuando se cae el precio del producto, se cae el productor, y se cae la producción, y se cae el empleo, y se vuelve a lo de siempre, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, como dijo la gobernadora cuando le tocó hablar al respecto después de la elección del 22 de noviembre, nosotros somos un gobierno que gestiona mucho, somos un gobierno con gran capacidad de gestión. Ahora gestionaremos más, y bueno, y veremos cuál es la respuesta que tenemos de parte del nuevo gobierno nacional, que nosotros entendemos que debiera ser positiva, entonces no creo que tengan intención de perjudicar al productor y a las economías regionales, ¿no? ¿Y ustedes tienen lo que va a ser el presupuesto de 2016? Nosotros, como ministerio, sí, sí, nosotros tenemos un presupuesto que está dividido en dos partes, uno es el que tiene que ir con recursos propios, y otro con los recursos que vienen de nación e internacionales, como el de los recursos del BID a través del PROSAP y el PRODERI, ¿no? Entonces, nosotros lo tenemos dividido de esa manera, con lo que es PROSAP y PRODERI, vamos a trabajar en las obras de Riego y en atender a algunos muchos pequeños productores de la provincia, con los fondos nacionales, que son los convenios que ustedes están al tanto, que firmamos con el ministro Casamizquela por 38 millones de pesos, que bueno, ahora lo tiene que bajar el nuevo gobierno, ¿no es cierto? Que tiene que ver con comprar maquinaria, plantas de alimento balanceado, máquinas de dulce, o sea, digamos, una serie de proyectos que en su totalidad suman 38 millones de pesos, allí están incluidos los recursos para hacer la boca de espeño de ICAT, que ya se lo hemos contado algunas veces, que consiste en un supermercado, como el que ustedes conocen, como el que van, digamos, habitualmente, idéntico formato, solo que con todos los productos catamarqueños, ¿no? O sea, para que tenga salida lo nuestro. Esto es nuestros pollos, nuestros dulces, nuestra carne, nuestros cabritos, nuestro, bueno, todas nuestras pastas, nuestra leche, o sea, todo lo nuestro, que nos sirva como boca de espeño para el consumidor catamarqueño, pero también que sirva como para que desde allí podamos hacer la base para poner nuestros productos en otros lugares, en otras provincias o en otros países. Ustedes saben que esto va a ser operado por ICAT, ustedes saben que ICAT ya existe, pero cuando hay un lugar físico, siempre hay una mayor presencia y eso facilita mucho los negocios, entonces nosotros pensamos que más allá de que sea un consumo local, va a ser la plataforma para el crecimiento, para llegar a otros lugares, de todos los productos catamarqueños. Y después tenemos lo que es el presupuesto provincial, o sea, con recursos provinciales, donde ahí hemos hecho fuerte hincapié, pedido de la gobernadora, en asignar recursos para promover la creación de empleo en Catamarca, básicamente en la industria, y eso, para eso hemos reservado importantes fondos, importantes recursos, un porcentaje muy importante del Ministerio, para aplicarlos en la promoción del empleo joven, que es lo que conocemos como subsidio al empleo, que es el acompañamiento que se hace a las empresas que se radican con hasta el 100% del salario mínimo vital y móvil, que son 6.060 pesos hoy por hoy. También hemos asignado recursos para el nuevo sistema de ayuda que tenemos que subsidiar hasta el 50% de aportes y contribuciones para empresas ya radicadas, que tomen nuevos empleados. También hemos asignado recursos al programa Scala, que es el que subsidia la tasa de interés para que el inversor, cuando tome un crédito necesario para su inversión, nosotros como Estado podamos subsidiarle el costo financiero que eso tiene, o sea, la tasa concretamente, que estamos autorizados a hacerlo hasta el 50% también. Y bueno, y de ahí también tenemos previsto la mejora del parque industrial, para lo cual ya recibimos de nación 3 millones de pesos para hacer la iluminación del parque, que es la que se va a hacer ahora en el 2016, calculamos que los primeros días de enero debería estar empezando la obra. y también vamos a intentar este año terminar el cerramiento del parque industrial, con lo cual, digamos, ya estaríamos con un parque con todos los servicios y en perfectas condiciones, ¿no? No nos olvidemos que nos tocó empezar a gestionar el parque cuando no tenían ni energía, ni agua, ni gas, ni luz, ni cerramiento. Hoy día tiene energía, agua, gas, en muy pocos días iniciamos la obra de iluminación, y si Dios quiere vamos a terminar el 2016 con el cerramiento.